A ver esa palma arriba Yo soy tu maestro, que es súper señal Pues segundo hay tu nina, pero primero en llamarte ¿Cómo es posible que me digan que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, que es súper señal De tu cuerpo yo conozco a cada más y última parte ¿Cómo es posible que me digan que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas a mi vida y me encontraste amor Tú creas capas de lo que rompería tu corazón Tú tomas tu nina, gris, se volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que faltas de tu amor Porque lo que es, lo amas Con él vas a casar, te intentas de hacerme sufrir Para que el día llegue de antes, pero mientras más lo intentas ¿Cómo se hace más grande? Yo soy tu maestro, que es súper señal Pero segundo hay tu vida, pero primero en llamarte ¿Cómo es posible que me digan que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, que es súper señal Mi cuerpo extraña tu pelo Vuelve, te necesito nunca lo que hay Vuelve, te estoy ardiendo de tu cama Yo soy tu maestro, que es súper señal Tener tu cuerpo en tu vida, pero dime de nada ¿Cómo es posible que me digan que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y las palmas arriba, que es súper señal Y las palmas arriba, que es súper señal Palmas arriba, que es súper señal ¡Eh! ¡Eh! Los manoderos monstruos de la música bolita Con espectacular bolita Y las palmas arriba, que es súper señal ¡Eh! 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 Aquí como ese te oliva, con tuveces a hablar ¡Extremo conmigo! ¡Eh! ¡Eh! Esperando por el amor ¡Eh! ¡Ah! Estamos con la banda espectacular Bolivia, campeón de campeones, totalmente internacionales, buenos músicos, grandes artistas y en exitario está el señor Mario, Mario Carquín, del extremo trajiente, síntelo. Con mucho cariño para mis grandes amigos y hermanas producciones. Para todos los pasantes invitamos a ver la buena fiesta. Felicidades, 27 años de aniversario. ¡Abre esas palmas arriba! ¡Abre esas palmas arriba! ¡Abre esas palmas arriba! ¡Susandos! ¡Con espectacular Leđ sìntelo! ¡Lígate la mano arriba! ¡Lígate la mano arriba! ¡Lígate! 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 Un, dos, tres, cinco, tres, dos, uno, super, dos. A ver, vamos, vamos a pasar, es que escucha. Te fuiste a ver lejos de mí. Me dejaste a ver por otro amor. Desbastaste mi alma como yo. Yo que te entregaba todo mi amor. Pensándote tú me querías de verdad. Pero tú solo probabas con mis sentimientos. Y mi corazón. ¡Tiento, esto fue mi mujer! ¡Más loca, loco, 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 loco. Mi amor, sé que volverás, sé que volverás, amigo, otra vez. Quieres mentiras, queres mentiras, de mi gran amor. Sé que volverás, sé que volverás, amigo, otra vez. Ya no habrá oportunidad para no olvidar. ¡Más la mano! Las mamitas arriba. ¿Dónde está Chacantaya? Un 97.16. ¡Arriba, arriba, casalinos! Lo tenemos ahora la cervecita. Arriba, arriba, las chavitas. Arriba, felicidades. Uno, dos, tres. ¡Extremo! ¡Tres, dos, uno! ¡Sornando! Con el espectacular boycilla. ¡Extremolos campeones campeones! ¡Levanta la mano arriba! ¡Levanta la mano arriba! ¡Sale, sale, sale! ¡Por el presunto, el 116 de la universidad! ¡Un, dos, tres! ¡Estrengo! ¡Tres, dos, uno! ¡Súper, gol! ¡Hola, mejores señores y señores! ¡Escucha! Te fuiste lejos de mí Me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma contra Dios Yo que te entregaba todo mi amor Revisando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos ¡Y mi corazón! ¡Las palmas a llegar! Bastante fuiste tú Loca, loca, óxica Te arrepentirás, te arrepentirás de mi vida Mi amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo Cada vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi vida Mi amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo Cada vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Un, dos, tres Un, dos, tres Ahorita Tres, dos, uno ¡Súper, gol! ¡Súper, gol! ¡Mereza el aniversario! Ya no habrá oportunidad para nuestro amor ¡Las palmas a llegar! 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 ¡Mereza el aniversario! que se sientan señoras y señores estamos de fiesta el día de hoy siempre agradecidos ahí con esta hermosa de la feria la espectacular Bolivia campeón y campeón mis presentes acá en el escenario del señor Mario Cartil muchas gracias donde va la cervecita jugando salud, salud, salud levanten las cervecitas arriba donde está Kari? se viene el tema de Kari es la versión de la comunicación es un próximo de la historia y por de nuevo el señor Mario Cartil esta versión se llama